La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por Secundarias Técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí en 20 minutos y esperarme un poquito de tiempo, pero bueno, bien valió la pena. Soy Joa Armenta y pues bueno, están viendo, tenemos actriz, cantante, locutora, Alejandra Ley. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, ay qué bonito recibimiento, muchas gracias. Feliz de estar aquí esta mañana y de poder platicar también con los chavos de la secundaria. Creo que está interesante, podemos hacer como una retroalimentación bastante divertida y yo dispuesta a contestar todas sus preguntas. Porque aparte nos trae proyectos, programas, nos traes también tu carrera, es muy interesante, Alejandra. Tú empiezas desde muy pequeña en Carrusel de las Américas. Sí, caray, tenía yo seis años cuando entré a Carrusel de las Américas. Un personaje que me ha dejado muchas satisfacciones, muy lindo, se llamaba Carola Rueda, era yo la gordita romántica. Sigo gordita romántica ya, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, ahí fue donde empecé en esto de la actuación, después descubrí que me gustaba muchísimo cantar, comencé con las clases, porque sí, la verdad es que el secreto de esta vida es estudiar, ¿no? Claro, prepararse. Creo que es lo único que realmente te llevas de este mundo, lo que aprendiste. Empecé a estudiar canto después de haber descubierto mi beta actoral y dije, bueno, me gusta muchísimo la música, lo voy a intentar como a los nueve años. Y hoy en día pues ya vivo de hacer ambas cosas, ¿no? Y he aprendido también a hacer conducción, he aprendido a hacer otro tipo de cosas, también hago música. Entonces, pues sí he tratado como de diversificarme, de no quedarme quieta. O sea, no me gusta estar quieta, entonces me gusta estarme como inventando cosas constantemente. Y además, bueno, un poco a veces cuesta trabajo creer en uno mismo, ¿no? Y decir, yo puedo lograr ciertas cosas, pero pues no pierdes nada intentando, ¿no? Y ese es como el lema de mi vida, intentar y si no me sale, pues lo intento hasta que me salga. Claro, claro. O sea, digo, las cosas no van a salir a la primera y de los errores se aprenden más. O qué tal que te salen a la primera y después ya de varias veces intentarlo te sale cada vez mejor, ¿no? También. Porque esa es otra, cuando algo te sale muy bien, a mí por ejemplo me pasó, ¿no? Que yo empecé a actuar muy chiquita sin tener conocimientos previos, sin tener estudios, porque realmente a los seis años que vas a estudiar de actuación, realmente nada, ¿no? Sí, no es. Y tenía ello como facilidad, pero dije, yo no me voy a quedar con esto, yo quiero estudiar y quiero aprender. Me metí a tomar varias técnicas de actuación y aprendí muchísimo. Y creo que todos los días, a pesar de no estar en un taller, a pesar de no estar haciendo una carrera de actuación, con cada compañero, con cada proyecto aprendes cosas y eso es como el secreto de la vida para mí. Estar abierto a ver qué aprendes. Yo creo que todas las personas que te rodean te pueden enseñar cosas. Y pues la vida es una gran escuela que nunca acabas de aprender. Claro. A ver, tú estuviste en Carrusel de las Américas a los seis años. A los seis años ibas también entrando a la primaria. Sí. ¿De ahí qué pasó? ¿Seguiste estudiando? ¿Qué te dijeron en tu casa? Pues mira, nunca he parado a trabajar. El asunto conmigo fue complicado porque mi mamá en realidad no quería que yo fuera actriz tan joven, ¿no? Yo la convencí de que me llevara al casting para Carrusel, así, porque la arté, no le dije otra cosa dos días más que por favor. Tú fuiste la que llevaste a tu mamá. O sea, realmente fue de, o sea, le rogué para que me llevara, por fin lo logré. Y ya cuando estábamos en el casting, había 15 mil niños y mi mamá me dijo así, decía, ándale, pues ve a hacer tu casting a ver si te quedas y que me quedo, ¿no? Entonces mi mamá estaba como muy sorprendida y se dio cuenta que era algo que realmente disfrutaba y el pretexto, este, perfecto para que me fuera bien a la escuela porque si no tenía yo buenas calificaciones no podía yo actuar, ¿no? Entonces era como, ¿quieres ser actriz? ¿Te gusta esto? Órale, entonces échale ganas a la escuela porque si no, no hay otra cosa, ¿no? Es como un aliciente que mi mamá encontró porque la verdad es que, bueno, el primero y segundo de primaria casi no fui a la escuela. Tenía clases particulares sábado de español, domingo de inglés y llegaba todas las noches a hacer tarea a las 12 de la noche después de llamado todo el día. Y era el único, o sea, era lo único que me pedía mi madre para poder seguir actuando, era que realmente me comprometiera con la escuela, ¿no? Entonces, pues sí aprendí como eso y aprendí mucho a estudiar por mi cuenta. Es como muy interesante porque yo… Muy autodidacta. Sí, desde chavita, pues iba yo a la primaria, pero pues de repente salían proyectos o hacía novelas, entonces tenía que tomar clases particulares. Entonces, incluso la prepa la hice abierta, ¿no? La hice completamente abierta. Ahorita estoy estudiando en la universidad abierta porque me hallo mucho más haciendo yo mis propias cosas porque es un poco como el proceso que tiene uno como actor, ¿no? Claro. Te dan un guión o te dan un libreto y tú lo trabajas. Aparte, tienes un director que te guía, que te da su visión y vas creando el personaje, pero sí es trabajo de uno, ¿no? Entonces, estoy como muy acostumbrada a trabajar por mi cuenta y es curioso que la motivación para seguir estudiando, que era seguir actuando hoy, es mi carrera y mi gusto es estudiar, ¿no? Entonces, como que le cambié… ¿Qué carrera estás estudiando, Alejandro? Literatura y Lenguas Hispánicas en la UNAM. En carrera abierta, bravo, la UNAM. Sí, sí, sí. Pero tú te has metido también inclusive a ser musicalizadora. Te digo que hago de todo porque no me quedo quieta. Mira, la música es… Creo que… Yo escogí ser actriz, es mi vocación, pero el canto y la música es algo que no escogí, no es opcional, eso viene conmigo. Me acuerdo desde niña, yo todo el tiempo estaba cantando y estaba bailando y la música, todo el tiempo estaba con el piecito haciendo ritmos y pegando, ¿no? Y me pones un piano y aunque no lo sé tocar, hago armonías y hago acordes, ¿no? Entonces, descubre uno la maravillosa tecnología, ¿no? Yo descubrí, por ejemplo, un programa que se llama Garage Band, que es una cosa súper sencilla, que vienen los loops hechos y tú empiezas a hacer tus canciones y de ahí te vas pasando como a programas más elaborados. Y pues la verdad es que sí, hoy ya tengo varios temas míos colocados en ciertos programas como musicalizadora y pues empecé jugando, ¿no? O sea, realmente fue como… Ay, mira, qué divertido jugar con mi computadora, hacer música y hoy también ya vivo un poco de eso, entonces es como muy curioso cómo la vida te va poniendo cosas. Y si no te cuestionas y confías en ti, pues no hay nadie que te… Lo puedes hacer, claro. O sea, es la vida la que te va llevando y por eso está… Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Totalmente. Entonces, bueno, ayer la recordamos en Marimar, la recordamos también últimamente en Los Sánchez, que también de ahí pusiste un tema, fue un tema de musical, cuéntanos eso. Sí, ahí, mira, en Los Sánchez me tocó cantar varios temas porque el personaje que yo interpretaba, el de Hilda, era la más chiquita de la familia y tenía un grupo musical y cantaba yo. Y ya de ahí, pues la verdad es que después entré a un proyecto que se llamaba Desafío de Estrellas, que ese era un reality de puros cantantes y he estado como compaginando ambas cosas. Ahorita estoy en una comedia musical para adolescentes y adultos que se llama Pegados. Entonces, la verdad es que hace dos años hice otra comedia musical que se llamaba Que Plantón, ahora tengo mi show que se llama La Ley del Cabaret, que está a punto de salir el disco. Entonces trato como de… Me gusta tanto hacer actuación como canto que trato de combinarlas o no perderme de una de la otra, ¿no? Pero estuve haciendo conducción un rato, estaba en un programa que se llamaba Nocturninos con Horacio Vielo. Y me encanta conducir, pero llegué a un punto donde dejé de actuar y dejé de cantar por estar de lleno en la conducción, entonces tengo que encontrar un punto de equilibrio entre las tres ahora, ¿no? Porque, bueno, la musicalización la puedes hacer a las cuatro de la mañana en tu casa porque yo no duermo, soy un poquito adicta al trabajo, pero esto sí me implicaba demasiado tiempo y me di cuenta que estaba dejando de actuar y eso sí me mata. Eso sí, me muero, me seco por dentro si no actúo. ¿En estas artes, es decir, tu prioridad es la actuación? No sé, no sé. Creo que puedo vivir con todas. Ok. Aquí no tiene uno que decidir. También has hecho doblaje de voz. También, también dirijo doblaje. Sí, te digo que hago de todo. Porque, de hecho, estuviste en Desafío de Estrellas, el segundo también, canto. Entonces, tu vida artística ha estado completa de alguna manera. Yo creo que no sé si soy muy atrevida o muy cínica o qué, pero a mí cuando me proponen algo, si no lo sé hacer, aprendo. A menos que sea algo que no me gusta, que no me llama la atención. Sí, he dicho que no haces tus proyectos. Sí, y que sí lo haces ya de mala gana. Sí, pero, por ejemplo, cuando me dijeron un día, oye, ¿quieres venir a hacer doblaje? Y dije, está padrísimo aprender. No, pero necesito que dirijas. Dije, a ver, momento, ¿cómo que necesito que dirijas doblaje? O sea, alguien... Hacer doblaje es de las cosas más complicadas que he hecho en mi vida. Y, de hecho, puedo dirigir más fácil que hacer doblaje porque implica muchísima práctica, ¿no? Tu cuerpo tiene que estar muy habituado a hacer doblaje. Tienes que estar pendiente del monitor, del time code, que es el tiempo que va llevando la película, de la boca del actor, del texto que tienes acá, ¿no? Entonces, cuando me decían, vamos al loop 32, yo decía, ¿a dónde? ¿A dónde me llevan? ¿En qué colonia es? Entonces, te explican que el libreto está dividido por loops, que son como especie de bocadillos o de frases que vas diciendo, están numeradas, tienes un time code arriba que te va diciendo en qué tiempo de la película vas, pero además tienes que verle la boca al mono, ¿no? Entonces, era como, a ver, no es demasiada información. Entonces, a mí me pusieron a dirigir canciones, porque lo que yo hago es musical, ¿no? Música Dirigir y adaptar canciones, dije, ah, pues suena muy divertido. Yo soy muy buena haciendo adaptaciones, ¿por qué no? No contábamos con la astucia de que en doblaje no es tan fácil, porque tú puedes traducir hello, hola, y puede ser que pegue, ¿no? Pero buenos días y good morning, good morning, que tiene labiales, y buenos días es como imposible, ¿no? Imposible, porque no sé si les haya pasado alguna vez que ven una película que está el señor diciendo, y se oye otra cosa totalmente, y no viste que pegó los labios y hizo M y se ve en la película. Ahora, eso con canciones es el triple difícil, entonces tienes que hacer una traducción literal y después buscar la palabra que tenga la consonante correcta para que eso funcione y a cuadro no se vea mal, sobre todo si es cine, porque si es tele todavía como que puedes pasar. Por suerte tienes también en una película, como hace rato estaban viendo en el otro programa, el switch y las tomas distintas, entonces de repente puede ser que diga good morning, pero no está a cuadro, se está viendo el florero, entonces puedes decir buenos días felizmente, pero si la señora está diciendo good morning, no hay manera de que pongas buenos días. Entonces aprender eso fue loquísimo, la verdad es que hoy es como mucho más fácil, lo disfruto, ya me han tocado proyectos muy difíciles, hace poco hice una película que se llama Paris 36, que es como una especie de Moulin Rouge, pero un poco como cine de arte, bastante padre, y cuando me la propusieron me dijeron, mira tienes que hacer cinco canciones, y dije perfecto, y me habla mi jefe y me dice, no son cinco, son diecisiete, y yo, ¿cómo? Diecisiete canciones, adáptalas de lunes para miércoles, así, ¿no? Porque así, bueno, a los que nos dedicamos a esto sabemos que así es el trabajo, ¿no? O sea, realmente uno tiene que aprender a solucionar, y pues tres días no dormí, pero logré adaptar diecisiete canciones y luego dirigir a los actores que no cantan, ¿no? También es un rollo porque... Es que no les puedes exigir tampoco, porque no se está dando esa... Pero tienes que decidir qué es lo que prefieres, interpretación o afinación, porque no todos los actores se afinen. Pero, por ejemplo, hay casos en los que no cantamos ni por error. Pero depende del personaje, si el personaje se presta no importa, ¿sabes? Porque es una película, no es un disco. Entonces, si el personaje está cantando y es un personaje que, por ejemplo, canta horrible y está en la regadera, pues es perfecto el actor. Pero si el actor interpreta a una cantante de ópera, por ejemplo, la actriz, y la actriz no canta nada, tienes que encontrar un cantante que te iguales a vos. Es una cosa muy divertida. Ok. Oye, pero tú también como cantante hiciste un disco homenaje... Bueno, no, a un homenaje a Rocio Durcan. Estuvimos ahí en el homenaje... Después de Desafío se hicieron varios proyectos. Se sacó el disco Desafío, se sacó el disco homenaje a Rocio Durcan. Y a esto voy ligado con lo que estabas diciendo, por la tonalidad de vos. Rocio Durcan tenía una tonalidad muy especial, muy característica de ella, que tú sabes... Escuchamos una canción e inmediatamente decimos, ah, es Rocio Durcan. También ahí viene una dificultad. Sí, claro, pero ahí también... Bueno, ahí es diferente porque eres tú como cantante y tienes tu propia interpretación de ese tema e incluso de lo que implica para ti hacer un homenaje para Rocio Durcan, ¿no? Entonces, bueno, fue algo interesante porque éramos varios del proyecto de Desafío que hicimos este disco. Incluso no nos vimos, ¿no? Cuando fuimos a grabar, porque eso es algo que la gente no se imagina, que cuando grabas un disco así no conoces a los músicos, no conoces a los otros que cantan los otros tracks o no los viste grabar, ¿no? Y no oyes el proyecto terminado hasta que te entregan el disco. Entonces te enteras igual que la gente. Eso es como bien bonito porque también te da como una magia. Ahora que tengo yo mi proyecto, mi disco independiente, he estado pendiente de absolutamente todos los detalles y aquí se oye mal la trompeta, ¿no? Y entonces soy súper obsesiva en eso. Pero cuando haces un proyecto así en conjunto, que no lo diriges tú, que no lo produces tú, pues es un poco una sorpresa porque también no sabes qué es lo que están buscando ellos con el homenaje. Entonces muchas veces tú propones algo y no les funciona para lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces es como dejarte llevar un poco porque pues el que produce y el que dirige es el que sabe que es realmente lo que quieren, ¿no? Y la gente lo aceptó muy bien ese disco. Nos fue muy bien con el de desafío y con el del homenaje también. Claro. Antes de entrar al disco, a la ley del cabaret, un día este espectáculo, déjame saludar a las escuelas que nos están viendo. La 30, la 42, la 60, la 71, la 98, la 105, la 100, la 22, la 209. Es que nada más llegamos a 200, pero está ahí es 209. A 120 y aquí está 209. Bueno, este… y luego 72. Y luego la 7252. Bueno, todos ellos nos están… A todos les mandamos besos. De la Escuela 78, ¿has hecho cine? Sí, claro. Sí, de hecho está por estrenarse una película muy padre que hicimos el año pasado que se llama La Cebra. Padrísima la película. Es la historia de un par de amigos que viven en la época de la Revolución y andan viendo con quién se van. Si con Obregón… Ellos van a donde haya revuelta y donde haya dinero, ¿no? Y en el camino se encuentran con unas mujeres que viven en una ranchería sin nombres porque todos ya se fueron, se los llevó la leva a todos. Y pues no tienen quien les ayude a arar el campo, no tienen ganado, no tienen comida, se están muriendo de hambre, llegan estos dos y los ponen a arar la tierra. Junto conmigo, gracias. Que yo era la que… Yo era la que te voy a preguntar, ¿tú qué papel haces ahí? Mi persona que se llama Adelfa, es una de estas tres mujeres. Había más en la ranchería, pero son las tres que los descubren. Les dan un traguito ahí de quién sabe qué, los duermen, se los llevan, los secuestran y los ponen a arar la tierra. Pero Adelfa se enamora de uno de ellos. Y ya no les cuento más porque es muy triste. ¿De quién te enamoras? ¿Quién es el actor del que te enamoras? Jorge Luis Espíndola, me enamoro del personaje de Leandro. Ah, ok. Sí, está bonito, pero… Bueno, y después, el elenco está muy padre, está Leticia Guijar, está Jesús Ochoa, está Harold Torres, Paulina Gaitán, ¿no? Entonces… Ah, tiene buen elenco. Sí, está muy interesante. ¿Quién la dirige? Está la mujer esta que hace Marta Sagún, Raquel Pankowski. Raquel Pankowski. La dirige Fernando León, que fue guionista en La Ley de Herodes, en su ópera prima. Entonces… Y nos fue muy bien, el Festival de Cine de Guadalajara nos fue padrísimo. Este… Nos invitaron incluso a Canes ahí en el festival. Estábamos en la rueda de prensa y un señor dijo, pues yo me la llevo. Y yo, pues llévenme a mí, ¿no? Yo voy, yo voy. No sabemos todavía si se cerró, si vamos a ir o no, pero la verdad es que la película ha tenido como muy buena aceptación y es muy divertida, ¿no? Muy, muy divertida. Es una… es un poco una crítica al momento actual que vivimos en México, reflejado un poco en la revolución, ¿no? Está interesante. Como la historia, la historia política de nuestro país se ve reflejada en la película. Desde la escuela 78 también, ¿qué te gusta más, teatro o cine? Teatro. Yo nací en teatro, yo oigo teatro y se me enchina la piel. Yo tenía cuatro años cuando mi tío, que era el que me cuidaba, estaba estudiando la carrera en Bellas Artes. Entonces, mi mamá se iba a trabajar, mi mamá es madre soltera y no sabían, pues me tenía que cuidar mi tío, mi abuela vivía en Tampico, entonces no había de otra más que irme con mi tío a sus clases. Entonces, yo me sentaba a escuchar clases de Emilio Carballido, ¿no? Entonces, a los cuatro años, pues sí, claro, yo oigo teatro y de verdad se me enchina la piel y me vuelvo loca, ¿no? Entonces, si me pones a escoger entre lo que sea y el teatro, sí, no dudo ni un segundo. Teatro, definitivamente, sí, claro. De la escuela 60, ¿cuál es el momento que más te ha llenado en la vida? Uf, yo creo, mira, diría que cuando nació mi hija, pero no. La primera vez que se paró así, ya sabes, mantita, mami, y me dijo, mami, ¿me cargas? Ese momento fue, tenía como nueve meses, porque es muy curioso cuando tú tienes un hijo todo el mundo, dices que en cuanto lo veas lo vas a amar, sí, pero el amor que vas sintiendo conforme lo vas conociendo y te va conociendo y se va creando ese vínculo, va siendo cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, ese momento fue el que yo cuento como el primero donde realmente entendí todo, porque al principio no entiendes muchas cosas, ¿no? Es como complicado, no vienen con instructivo, yo se lo busqué, agarré y no traía instructivo. Entonces, como que le vas entendiendo al asunto de ser mamá y de, pues porque sí, es un pequeño cerecito que come, duerme, no, llora y es como, no, de repente me da un poco de ansiedad, pero sí ese primer momento que se paró y me dijo, mami, ¿me cargas? Es como un antes y después, ¿no? De la escuela 22, ¿cómo se combina el estudio y la actuación? Y llevar una casa y ser mamá, no tienes ni idea, no te duerme. Ah, ok, sin dormir. No, pero sí se puede, sí se puede, mira. Ahora, luego también yo me he topado con muchos compañeros que sus papás, ¿no? Los obligan, tú tienes que estudiar esto y ya después te dedicas a tus cosas, ¿no? Yo creo que la vida es muy corta, de actor también se estudia, de actor también se vive, ¿no? Porque clásica pregunta, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? No, soy arquitecto y tú, yo soy actor. Ay, ¿de qué vives? Sí, sí, tienen un poco de razón, sí, no es una carrera fácil, pero ninguna lo es. En realidad ninguna carrera lo es y menos uno lo que quieres. Y si no trabajas, exactamente. ¿No? Trabajar de algo que no te gusta el resto de tus días creo que puede ser la peor pesadilla y la peor tortura. Entonces, ¿cómo se combina el estudio y la actuación? Pues, mira, hay muchos grupos de teatro que puedes entrar, puedes crear tu propio grupo de teatro en tu escuela, puedes estudiar actuación, ¿no? Y estás haciendo ambas cosas. Entonces, yo creo que, pues sí, los papás tendrían que como que creer un poquito más en sus hijos y darles un poco la oportunidad. Exactamente, eso, dejarlos hacer lo que ellos quieran, ¿no? ¿Confiar en ellos? Sí. Porque si tus papás te dieron las herramientas vas a ser una persona exitosa en la vida, ¿no? Claro. Entonces, también confiar en ti como papá y decir, yo hice bien mi trabajo y… Ah, ya llegaron por mí al helicóptero. Yo hice bien mi trabajo y, pues, mi hijo va a ser exitoso en la vida, decida lo que decida, ¿no? Claro. De la escuela 78, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, ya lo dijiste. Sí, pues, mi… Ah, bueno, estoy haciendo… Es que hago muchas cosas. Pues, estoy por estrenar una obra que se llama Venenos Cotidianos también, la estrenamos el 24 de julio. Son cuatro personajes, una chica, este… gordita, evidentemente soy yo, este… Que se enamora de un chavo súper atlético, pero se enamoran por mail y no saben que son el uno y el otro. Y el chavo empieza a salir con su mejor amiga. Entonces, ellos se miran y saben que hay algo ahí que los conecta, pero no saben que son ellos, ¿no? Entonces, se enamoran después y hasta muchos años después se dan cuenta que ellos estaban chateando y ya estaban enamorados desde antes, ¿no? Está bien padre esa obra. Y estoy en pegados y está lo del disco, estoy haciendo presentaciones de la ley del cabaret y estoy haciendo un proyecto de conferencias de bullying, porque yo sufrí bullying muchos años. Ahorita vamos a hablar de ese proyecto también, muy interesante. Estamos escribiendo un libro. Tengo también un unipersonal y un stand-up donde hablo de mi vida y de bullying, pero eso ya es como en otro tenor, burlándonos un poco y riéndonos. Me hago… me autobuleo. Ok. Bueno, aquí ya dijiste cuál es el momento que más está llenado en la vida. Ahora, la pregunta contraria. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que se ha presentado en la vida? Uf, de eso sí como que… es curioso como de momentos buenos tenemos muchos, pero podemos escoger uno, ¿no? Y de momentos malos creo que no he tenido ninguno tan fuerte que me marque, pero sí he tenido momentos muy duros. Cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer de seno, bueno, para mí fue algo muy fuerte, ¿no? Yo estaba muy joven, tendría yo como 14, 15 años y pues siempre hemos sido ella y yo, ¿no? Es la responsabilidad y la fuerza de tener tú que estarla cuidando. ¡Qué difícil! Y dos años antes había tenido un problema en la córnea, en el ojo izquierdo, incluso perdió el ojo, o sea, perdió la córnea. Entonces, después de eso, vivirlo de cáncer de mi mamá fue como muy fuerte, pero pues mi mamá es una guerrera en realidad. Nunca la vi quebrarse y yo no me quebraba delante de ella, seguramente las dos hacíamos lo mismo. Hoy que han pasado tantos años y le digo mamá, en algún momento tendríamos que habernos quebrado juntas, ¿no? Porque no pasa nada, si realmente te sientes mal y algo te está afectando, no tiene nada de malo. Claro. O sea, no es una cuestión de debilidad, es una cuestión de sensibilidad. Y de ser real y de ser humano, ¿no? No pasa nada si realmente te sientes mal y lo externas. Estoy aquí, estoy contigo, todo va a salir bien, pero está bien fuerte. Mira. Y entonces con mi hija sí trato de que si te está pasando algo, vívelo, no te lo tragues porque es muy fuerte. Exactamente y las emociones… No somos Superman. Bueno, yo ya no, yo ya no pretendo ser Superman. De la Escuela 105, soy tu fan Alejandra, así que saluda a Marco. Marco, te mando un beso, muchas gracias. De la Escuela 98, saludos, también somos tus fans y también besos para Joey. Ah bueno, más les vale. Sí, sí, todos mandenle besos. Bueno, ahora sí, Alejandra, vamos a empezar con esta obra, La Ley del Cabaret. ¿Cómo se te ocurre? Yo decía, lo que te comentaba un poco cuando veníamos en camino, ¿cómo voy a invitar a los niños al cabaret? Pues no. Entonces, cuéntanos mejor qué es esto desde el principio, cómo se te ocurre, de qué trata. Mira, La Ley del Cabaret nace de una locura de mi cabeza, literal. Yo siempre había querido hacer un show donde se hablara del México glamuroso de los años 50, donde habláramos de los salones de baile y me encontré con que un día dije, no, es que esto nadie lo va a entender, nadie lo va a comprar, es una cosa muy rara. Y yo me dediqué a enfocar mi carrera como cantante hacia otro lado. Y un día llegó un amigo y me dijo, necesito un show así, 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 para el Día del Abuelo, no sé dónde. Dije, a ver, un momento, este es el show que yo siempre quise hacer y me lo están pidiendo, ¿no? Y por qué no, lo intento y lo armo. Me di a la tarea de armar una banda maravillosa de seis músicos, traigo dos pianos, coro, percusiones, teclado, bajo, batería, guitarra, saxofón, ¿no? Traigo una bandota y dije, bueno, voy a armar mi banda, voy a ver qué es lo que sucede, voy a empezar a hacer mi repertorio, voy a hacer canciones de los cincuentas y ha tenido un éxito impresionante porque las personas que vivieron en esa época, pues lo recuerdan, ¿no? Viene la añoranza. Las personas que tus papás vivieron en esa época, les significan cosas y los jóvenes no han oído esas canciones. Y son canciones maravillosas, con letras increíbles, todo está ambientado en los cincuentas. Yo voy en cabareteras y María Victoria, vestido rojo. Tanto vestido pegado. Claro, sí, en las noches sí me peino. Y en realidad, bueno, la verdad es que, pues me aventé, dije, lo voy a hacer, eso lo empezamos en 2010, hoy 2012 ya tenemos el disco, hemos hecho muchas presentaciones donde vamos, la gente sale fascinada con el show porque además jugamos mucho con el público, ¿no? O sea, ¿por qué le puse cabaret? Porque estoy hablando de los salones de baile, ¿no? De los cabaretes donde bailaban los pachucos y todo eso. Porque estuvo aquí, en determinado momento estuvo Astrid Haddad diciendo que ella era una… también su espectáculo de cabaret y, bueno, los niños ya se están quitando esa idea porque dicen cabaretera y vamos a un tugurio, vamos… pero no, hay una investigación detrás de todo ello. Cabaret es un género de teatro. Exactamente, hay una actuación y no crean que vamos a ver este… Borrachera, no crean que vamos a ver… Si no vamos a ver, actuación, tú lo dijiste, teatro musical. ¿Sabes por qué es tan difícil el asunto de cuando te digo cabaret la gente se espanta? Porque hacemos teatro de manera crítica. Ese es el problema, porque tocamos fibras que a la gente a veces le incomoda, ¿no? O se siente identificado. Porque hay cabaret político, ¿no? Hay cabaret de todo tipo. Podemos hablar de muchas situaciones que suceden en el país, de situaciones que nos suceden como seres humanos y como te lo estamos contando tan ligero y como nos estamos riendo y como improvisamos, la gente se siente a veces un poco abrumada. Hoy en México creo que hay una cultura muy grande de cabaret. Hay cabaret incluso para niños, porque el cabaret en sí es un género teatral que nace en Alemania. Sí, 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 claro, los 20. ¿Qué tiene que ver eso con un tugurio? Que se presenten algunas veces en tugurio, eso es diferente. Que se ha ido deformando, se ha ido deformando esa información. Lo que pasa es que también a veces la temática no se presta para presentarse en un teatro. Sí. Porque es un lugar más grande, porque el cabaret se tiene que hacer más íntimo, se tiene que hacer en corto, pero en realidad no hay nada de malo, no hay nada censurable en el cabaret, ¿no? Lo censurable es que uno no pueda decir lo que piensa. Eso es lo que realmente debería ser censurable. Si a ti te gusta, puedes ir a verlo, si no te gusta, puedes no verlo. Es curioso como el término se ha ido como deformando un poco, gracias a todo el... Un poco a la cultura cinematográfica que tuvimos durante los años 60, 70, ¿no? Con todo este cine de cabareteras y de ficheras, que eso no tiene nada que ver con el cabarete. Pero también es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos, todo ese cine que vivimos y que al día de hoy nos remite a muchas cosas, ¿no? Y que se está volviendo como hasta que de moda porque es retro y se vuelve algo kitsch y algo que te llama la atención. Pero pues tampoco podemos renegar lo que somos, ¿no? Ni el final del cine de oro en México y que entraron las ficheras, no podemos renegar porque eso nos lleva a lo que somos hoy. Exactamente, es nuestra historia también. Bien, ¿qué canciones cantas? ¿Qué vamos a ver? Mira, cantamos de todo, tenemos, por ejemplo, un popurrí de las cabareteras, que es Perfume de Gardenias, Luces de Nueva York y Falsaria, que para los que no sepan es la de Oye, Salome, porque les digo Falsaria, o empiezo la canción y me dicen No, nunca la he oído. No, sí la has oído, oye el coro. Oye, Salome, todo el mundo la oído, ¿no? Sí, la hemos cantado también. Bésame mucho, quizás, quizás, son canciones realmente de aquellas épocas. Tenemos un par de temas que no tienen que ver con ese momento histórico, pero que cuadran bastante bien con el concepto del show que manejamos. Hay una canción ahí, por ejemplo, así les digo a los chicos de secundaria, Cachún, la mitad no saben quién es, pero Rodolfo Rodríguez, que interpretaba Calixto en Cachún. Ay, está contigo. No, bueno, que en paz descanse, escribe una canción que se llama Merle y Bon, de una cabaretera, que esa canción es ochentera, evidentemente, porque Rodolfo Rodríguez la escribió en los ochentas, pero queda perfecto con el show. Y mi directora musical, Pamela Ochoa, le hizo un arreglo impecable, impresionante, que suena como hasta Paquita, la del barrio, precioso, y nos funciona muy bien para el show, ¿no? Entonces, trate como de hacer un repertorio con canciones de aquel entonces, con canciones novedosas, canciones del día de hoy un poquito manejadas, tenemos ahí algún tema de Chabuca Granda, por ejemplo, que se llama Cardo Ceniza, tenemos canciones de Sonia López, que no podíamos hacer esa época sin tocar Sonia López, ¿no? Entonces, pues sí, La Sonora Santanera, tenemos ahí un tema de La Lupe, para los que no sepan quién es La Lupe, es una cubana maravillosa que musicalizó, bueno, que Almodóvar usó muchas de sus canciones para musicalizar sus películas, hay una muy famosa que se llama Puro Teatro, y nosotros hacemos una versión de La Lupe de Fieber, entonces sí es como una cosa, sí estoy un poco loca, pero salió bonita. ¿Cuánto tiempo dura? Pues el show durará, depende también del público, porque sí interactúo mucho con el público, pero más o menos como entre una hora, hora y media, un día de buenas hasta dos nos echamos. ¿En dónde te estás presentando? Vamos a tener una presentación el viernes 15 de junio, en el Cuevón, aquí en Coapa, en la Ciudad de México, y el 22, en el Babilonia Show Center, presentamos el disco. Ahora vamos al disco, el disco va toda la música. Lo grabamos totalmente en vivo, no son todos los temas. En vivo, oye, qué difícil, porque no es lo mismo lo que estabas diciendo hace un poco con el doblaje, y luego dices, no, es que me gustó mejor la canción que hicimos en la función anterior que en esta. En vivo totalmente. Es que no me equivoqué, es que... Y estuvo muy interesante, fue una de las presentaciones que la grabamos de principio a fin, tomamos los tracks que nos funcionaron, que nos salieron bien, y bueno, fue como una aventura más, porque además no íbamos a grabar el disco. Ese día, Pepe Arevalo, yo abría el show de Pepe Arevalo, en un bar que se llama El Amapola Cabarete, Cabarete de nuevo. Este, y el hijo de Pepe Arevalo, de Don Pepe Arevalo, es amigo mío desde hace muchos años, Josué, me dijo, oye, voy a grabar a Pepe y a su banda, ¿quieres que te grabemos? Y dije, bueno, llevaban un dineral en equipo, un dineral, la grabación de Pepe no quedó y la mía quedó impecable, impecable. Fue impresionante, porque además yo les dije a mis músicos antes de salir, chicos, nos van a grabar, echenle ganas, así. No, yo dije, no pasa nada, la tenemos como referencia, nos sirve para hacer un demo. Claro. No para sacar un disco. Conseguimos disquera, no vienen todos los tracks del show, un poco también porque quiero que la gente lo vea, porque no es lo mismo escucharlo que verlo. Lo grabamos en vivo, vienen chistes con la gente, vienen juegos con la gente, o sea, sí se siente ese espíritu del bar, ¿no? De que estamos ahí en vivo con la gente, se oye los gritos, se oyen los aplausos. Hicimos un track al final que lo grabamos en estudio con Don Pepe Arevalo, que ahora sí me hizo favor de tocar conmigo el yerberito, con todo y sus mulatos, entonces, pues es un lujo que el último track, el bonus track del disco es con Don Pepe Arevalo. Claro, no, pues está de lujo. Y el disco es Bullying, Carpa y Carvalho. La ley del cabaret se llama. No, es que tengo como cinco proyectos al mismo tiempo. No te digo que soy adicta al trabajo. No, Bullying, Carpa y Cabaret es otra cosa, es un espectáculo que me inventé para el festival del cabaret de las renas chulas en El Vicio, y hablo de mí, de mi infancia, de lo que vivía en Carrusel, del bullying que me hicieron, después me volví bully yo, en la secundaria, toda la primaria la pasé fatal. Espérame, 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 porque este ya es otro tema, vamos a hablar un poquito de esto, nada más déjame hacer. ¿Me las cuerdas? Yo me sigo. Bueno, sí, sí, todavía falta, pero vamos por partes. Bueno, entonces ya dijimos de la ley del cabaret, del disco de que lo está sacando, y siguen preguntas aquí que no estás. ¿Es difícil hacer nocturninos con una persona tan crítica como Horacio Villalobos? Es difícil hacer nocturninos, punto. O sea, es un programa complicado. Sí. Pero muy divertido. Yo ya no estoy en el programa por cuestiones laborales. Lo que estabas diciendo, que te absorbió. Sí, y además necesito hacer teatro y necesito actuar. Necesito un proyecto de conducción donde pueda tener esa libertad de moverme. Sí es muy difícil hacer nocturninos porque además lo tenemos que hacer ver fácil y ligero. Tenemos que leernos todos los periódicos, estar informados de todo. Sí. Nos preparamos con nuestras notas cada quien, pero si se fijan cuando lo ven es que no leemos nada. Todo va de memoria. Todo lo tienes que decir. ¿Y ni siquiera tienen apuntador? No, 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 no. Y tampoco es que hay un guión o tampoco es que te dan línea o tienes que decir esto, tienes aquello. Tú tienes tu nota tal cual como viene del periódico y tú la tienes que desarrollar. Tú la tienes que dar, esa nota la tienes que hacer tuya. Entonces sí es difícil. Horacio es un tipo brillante. De verdad es que yo he tenido jefes brillantes y él. Es una cosa espectacular. Es el mejor maestro que he tenido. ¿Por qué? Porque te entrena muy bien. Porque es muy exigente. No, porque en otro programa podrías voltear a ver las tarjetitas, en otro programa podrías traer apuntador o teleprompter y con él no. Él te está enseñando realmente a conducir, a tener un hilo conductor dentro de tu nota, dentro del programa, a meter el comentario al mismo tiempo. Y por eso es mágico el programa, por eso es tan bueno, porque todos podemos decir lo que queramos con responsabilidad. Eso es lo que siempre nos decían, ¿no? Tú tienes un micrófono y tienes que tener cuidado de lo que dices. Porque lo que digas puede ser usado en tu contra. Y si no tienes los pelos de la burra en la mano, no digas nada. Entonces te vuelves como muy responsable de lo que sale de tu boca, pero también de la conciencia, ¿no? O sea, yo había trabajado alguna vez haciendo conducción de invitada en un programa, ¿no? Entonces tienes al floor manager que te está… Es demasiada información, ¿no? Hacer conducción en vivo es demasiada información. Pero aquí además tienes que ser agudo, tienes que ser inteligente, tienes que estar al tiro, tienes que estar metiendo el comentario al momento. Y cuando te aviente tu nota, aunque no te toque, va a ser así, sacarla, ¿no? Sí, sí. Y sin ver, leer, ¿no? Sí, sí, es bonito, pero la verdad es que ha sido una gran escuela lo que yo viví con Villalobos. Si de por sí no me paraba la boca después de cuatro años con él, pues ya soy así como la tarabilla. De la escuela 78, ¿eres feliz? Sí, la verdad sí. Haciendo lo que te gusta. Totalmente. No seas feliz todo el tiempo, eso es una mentira. Pero estás tranquila. De que tuvieras así chocolate todo el día y endorfinas, ¿no? O sea, no es real. No es real. O sea, la felicidad creo que es un estado que no se logra, sino que trabajas por él. Claro. Entonces cuando tú sabes que estás haciendo las cosas por ti y que vas a lograr algo que te gusta, o sea, eres feliz, aunque en ese momento no estés en la cima. Claro. De la escuela 22, ¿qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene seis años. La edad en que empezaste. Sí, ya está haciendo callbacks para comerciales. El otro día me dijo, mamá, es que yo nací para hacer comerciales. No actriz, no cantante, no te atreves. No, ella nació para hacer comerciales. Y dije, bueno, total, y apliqué la misma de mi mamá. ¿Quieres hacer comerciales? Sácame puros dieces. De la escuela 78 también, qué gusto que estés con nosotros. Ay, muchas gracias. Son muy participativos los de la 78, les mando bien. Sí. De la escuela 100 críticas, sí. 105. La crítica debería ser una de las competencias que todos deberíamos de tener. Sí, creo que todos en cierto punto la tenemos, pero somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Y creo que un poco lo que hacíamos en Farando la 40, bueno, lo que ellos hacen, yo ya no. Sí tratábamos de ser constructivos dentro del tono del programa, que también somos ácidos, tenemos un humor muy negro, ¿no? Claro. Muchos no nos querían, ¿no? A mí sí me tocaron dos, tres reclamos. Un día en una alfombra roja de una obra de teatro, llegó una chava, es que mi disco lo tiraron. Y le digo, no importa, lo compramos. Sí. ¿No? Lo compramos para tirarlo, pero la gente está hablando de tu disco. Puede ser que no nos haya gustado, pero creo que un poco sí, la dinámica del programa es fuerte. Sí. Sí, pero también de cierta manera, la que decide, bueno, los que deciden si les gusta o no es el público. Nosotros estamos metiendo la opinión y la gente puede cambiarle, apagarle, trollearnos en Twitter, que yo amo los trolls de Twitter, la verdad es que me encantan. Y pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Nosotros tenemos esa libertad y en el 40 se nos dio muchísima, muchísima libertad de decir lo que quisiéramos, ¿no? Con esa responsabilidad, por supuesto. Claro. Bueno, oye, déjame también, antes de ya adentrar lo del bullying, nos están viendo dos personas, que bueno, ya son así también como que ya parte de aquí de producción de heads. Una es Lulu, de la Escuela 78. Entonces, Lulu, ¿dónde? 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 Allá, allá estamos. Lulu. Besos a Lulu. Y a Uri. Auri también, te mandamos un beso. ¿También de la 78? Ah, está embarazada, es el bebé de… es la bebé de Lulu, la bebé de Lulu. Ay, qué bonito. Entonces, Auri, ay, también muchos besos. Sí, felicidades. Sí, es lo que se le espera. Ay, lo mejor del mundo. Sí, sí. Bueno, ahora sí, ya entrando al bullying, este es un tema que está de moda, todo mundo habla a la ligera, todo mundo opina y todo mundo da consejos. ¿Qué es? Algunos se pueden, algunos no se pueden, Alejandra, tú viviste esta situación. Y de los dos lados. Mira, yo he escuchado frases como, no, son cosas de niños, ellos lo arreglan, déjalos, ¿no? Pues que se aprenda a defender. Ay, pues, ay, es que mi hijo es tremendo, pero no lo hace por ser malo, ¿no? Y en efecto sí, sí son cosas de niños, sí se tiene que aprender a defender, sí no te vuelves malo si eres bully, pero sí tiene que ver que los adultos no estamos haciendo nuestro trabajo, definitivamente. Hoy se habla del tema, hay mucha literatura sobre el tema, hay mucha información. En mi época no existía ni el nombre, ¿sabes? O sea, en mi época era, mamá no quiero ir a la escuela, mamá me estoy sintiendo mal, mamá me duele la cabeza, mamá no quiero ir a la escuela. Sí. O, este, Juanito me molestó, ay, ya, siéntate y ponte a estudiar, ¿no? Sí. Yo toda la primaria, es que ahí te va, tenía yo seis años, entré a Carrusel, la mitad de mi primaria hizo casting y nada más me quedé yo, entonces no les hizo nada de gracia. Gordita, mi apellido Ley Cerda, ¿sabes cómo me fue? Fatal, o sea, era yo blanco de todas las burlas, absolutamente todas, y viví episodios muy violentos, en realidad muy violentos, porque es un tema hoy importante y porque se vuelve parte de la agenda mundial, no nacional, mundial, ¿por qué estamos hablando todos hoy de bullying? ¿por qué hay un día mundial? ¿por qué? Porque la violencia en general en el mundo va escalando, entonces si a mí me ponían tachuelas en la banca, si a mí me encerraban en el salón de maestros, si a mí me embarraron un día entera de pies a cabeza de Miguelito, eso era violento, lo que sucede hoy es que uno de cada tres niños en el mundo sufre bullying y de esos de diez que sufren bullying como el 70% acaba suicidándose, entonces por eso es un tema, por eso estamos hablando hoy de bullying porque antes no sabíamos qué pasaba y ha ido escalando, ha ido creciendo junto con la violencia a nivel mundial, no podemos hablar de que la violencia creció en las escuelas, la vida se está volviendo más violenta y todos cada vez somos más intolerantes, entonces ¿qué pasa? si tú empiezas a conocer, tú le das a conocer a tus hijos los mecanismos del bullying, puedes terminar con eso, a mi hija le empezaron a hacer bullying en la escuela, yo acabo de tomar una decisión en noviembre de ponerme en un tratamiento médico y bajé 37 kilos en seis meses, me faltan todavía 15 o 20 más o menos, según versión mía o de mi doctor, yo digo 15, él dice 20, ya después nos pelearemos, pero yo empecé a bajar de peso por mi hija, porque la empezaron a molestar en la escuela, en el kinder, le empezaron a decir es que tu mamá está gorda y va a romper la casa y yo sentí tan feo porque dije bueno que me lo hagan a mí va, o sea yo lo aguanté toda mi vida, pero que si lo hagan a ella es injusto y yo pensé que eso iba a morir conmigo y no, entonces mi primera reacción fue decirle ¿sabes qué? dile a ese niño que su papá también está gordo y que va a romper la casa y dile al otro que su papá está flajo y se va a ir por la regadera cuando se bañe y me vi haciendo justo lo que no debo hacer, porque yo regresé la bolita de la violencia y dije bueno, yo no puedo hacer nada por esos dos niños, puedo hacer algo por mi hija, pero también puedo hacer algo por mí, si yo hoy revisándome me dolió tanto es que no me siento a gusto con lo que soy hoy y decidí cambiar y dije vámonos y voy a cambiar y voy a bajar esos 37 kilos, bueno los que tenía que bajar eran como 50 y los voy a bajar y voy a quitar ese, o sea porque por algo la van a bulear, pero si yo lo puedo evitar lo voy a evitar, ese es el triángulo del bullying, hay una víctima, un victimario y un facilitador, el facilitador normalmente es un adulto, es el maestro, es el papá, porque de repente está el maestro y ahí hay dos niños que se están matando y el maestro hace, tres por dos, oye se están matando, voltea, haz algo, o llega el niño y le dice me están molestando, ¿no? y Juanito no le hagas nada y Juanito se ríe porque no le hicieron nada a Juanito, o a Juanito le ponen una regañiza de miedo y entonces él entiende que violencia genera violencia y sigue siendo violento, seguramente ese niño que vivió bullying en su casa es bullying en la escuela. Aquí me llama la atención preguntarte algo, ¿tú cómo decides decirlo? porque no es fácil y muchas veces la televisión, ay no, él es feliz, ay no, no, ha de ser feliz como tienen esos problemas, ¿cómo decides? Pues así, porque siempre he creído que tenemos una responsabilidad como figuras públicas, porque seguramente hay muchas mujeres, hombres, niños, lo que sea, ¿no? que están por ahí en el mundo sufriendo porque los molestan y porque no hay nadie que les diga, oye, no pasa nada, sí, sí, sí se puede salir vivo de esto, mi conferencia se llama Sobreviviendo al Bullying porque sobreviví a que me hicieran y a hacer, porque me volví muy violenta en la secundaria y era yo implacable y además bajé de peso y entonces traía yo a mis amigos, éramos seis y éramos terribles y les hacíamos la vida de cuadritos y era yo popular y era muy divertido hasta que dejó de ser divertido porque pasaron cosas muy fuertes, ¿no? o sea, una vez una chavita llevó a la escuela un hámster, ¿no? y se lo secuestramos el hámster y empezó muy divertido todo el juego hasta que una turba enardecida de mocosos, o sea, nosotros, matamos al hámster ¿puedes creer eso? y ahora que está tan, o sea, porque, y lo digo en el buen sentido que está de moda el asunto de cuidar a los animales y cuidar, o sea, porque ahora los derechos humanos están de moda, cosa que agradezco, ¿no? y el respeto al de al lado está de moda y yo, cuando estaba inmersa en esa situación, yo ya no lo pude parar y yo era de los organizadores y fue como, a ver, chicos, no, a ver y no se pudo parar, ¿sabes? y la estadística nos dice que el 90% de las personas que son violentas delincuentes en la adultez es que de niños maltrataron animales entonces, ¿a dónde estamos llamando a los jóvenes? ¿a dónde estamos dejando que lleguen las cosas? y sí creo que si yo que lo viví y que hoy te lo puedo contar no riéndome, ¿no? pero te lo puedo contar y puedo realmente decir yo fui esto y hoy decido no serlo porque yo podría seguir haciendo bullying, claro o podría seguir recibiéndolo pero yo ya no me pongo en esa posición estaba el otro día leyendo y escuchando a un hombre muy interesante que estaba hablando sobre bullying ¿qué podemos hacer los papás? ¿no? porque también está como bien difícil, ¿no? esa es otra cosa no puedes hacer más que darles amor él hablaba de fichas de dominó perdón, de fichas de pócar, ¿no? tú le tienes que dar fichas de pócar a tu hijo si tú llegas a la vida con cinco fichas y el de al lado tiene 700 pues yo no juego a las manos porque yo tengo más que perder, ¿no? ¿qué son las fichas de pócar más que autoestima y amor, no? por ejemplo ponía una situación tú eres una gran mamá te despiertas a las cinco de la mañana para hacerle unos hot cakes deliciosos a tu hijo le pones su ropita es más, se la planchas para que se la ponga caliente porque eres re buena onda ahí van mil fichas de pócar, ¿no? y lo tratas con cariño lo quieres mucho ahí van dos mil fichas de pócar llegas a la puerta le dices adiós y no lo dejas hasta el camión y no te fijas con quién interactúa y el chavito cuando sube al camión el chofer del camión le dice ah, ya llegó el retrasado mental adiós o tres mil fichas de pócar llega a la escuela en ceros todo tu trabajo podías haberte parado a las ocho de la mañana y nada de lo que hiciste vale porque tú no estás al pendiente de lo que está pasando con tus hijos o no les crees o no los escuchas a veces estamos tan enrolados trabajando y haciendo que no te pones a ver a la personita que tienes al lado porque es una personita que tiene todo completo y vive y tiene sentimientos entonces si tú realmente los escuchas les crees confías en ellos y haces cambio o sea yo por ejemplo yo estoy segura que con el aprendizaje que le di a mi hija de puedo lograr esto ella sabe que puede lograr lo que se le antoje o sea si yo puedo bajar 37 kilos ella puede bajar lo que sea ella puede subir el Everest mañana todo esto lo cuentas en tu libro sí estamos escribiendo un libro ahorita todavía no sale no, todavía no con una mujer maravillosa que es una gran periodista que formó parte del equipo de Pati Chapo hay muchos años que se llama Laura Suárez que es una de verdad que es me aprecio de que es mi amiga pero además es una gran mujer estamos escribiendo el libro estamos haciendo las conferencias entonces creo que sí es importante hablar y hablar del tema así de crudo porque todo el mundo no sé estamos acostumbrados a que todos los temas los tocamos por encimita y ay sí me molestaron y ya la pasé muy mal pero ya estoy bien la he pasado muy bien no, no no es fácil es un proceso muy largo y como papás tenemos que hacer mucho trabajo muchísimo trabajo y como maestros yo he dado clases yo daba clases de canto a niños y no está fácil tampoco vivir una situación y verla y no saber hasta qué punto te metes y también los maestros son humanos hay niños con los que conectan hay niños con los que no hay niños que te caen mal ¿no? sí pasa somos humanos es real claro somos un conjunto de sentimientos es absolutamente natural no puede ser perfecto no puede ser no somos máquinas entonces pues también hay niños que hacen todo lo posible por enloquecerte y lo que tú tienes que entender como maestro es que están tratando de llamar tu atención ¿no? de la manera negativa si tú si el niño está haciendo una conducta negativa y tú le das esa atención él entiende que esa negatividad es lo que lo que lo vuelve a alguien en la vida o sea parte de esto es que hacen bullying también es que necesiten atención claro y que seguramente sufren violencia en su casa o en algún otro lado o que tienen problemas que no conocemos y que es difícil uno como maestro ¿no? muy bueno complicado sí tus conferencias ¿cómo las manejas Alejandra? pues un poco así hablo muy abierto con los normalmente son para jóvenes con los chavos hacemos dinámicas ¿no? porque también estar dos horas hablando luego también como que se aturden no los pierdes ¿no? entonces los ponemos a hacer dinámicas los pongo a hacer cosas fuertes también ¿no? para que se reconozcan porque también está muy fácil este escuchar algo procesarlo pero bueno yo siempre he creído que que ¿no? en el drama en la acción ¿no? porque drama no significa que llores drama es acción en la acción es donde está el cambio y si yo los pongo a moverse y accionar vamos a cambiar vamos a lograr que ellos lo vuelvan algo orgánico y lo entiendan ¿no? entonces si los paro y los pongo a hacer cosas y si si estoy ahí como merolico hablando pero también juego mucho con ellos y y te das cuenta inmediatamente cuando llegas a un lugar este a este le hacen bullying este es bully este este nada más lo sigue ¿no? porque también hay facilitadores dentro del mismo grupo de niños yo no digo nada porque no soy el popular pero no digo nada porque tampoco me conviene ponerme en el papel de la víctima y hay que ser valientes si no te está gustando algo hay que decirlo aunque no te lo estén haciendo a ti de la escuela 22 lo que te comentaba hace un momento los artistas nunca tienen problemas este no tampoco vamos al baño no nos bañamos no tomamos agua esto es un domi se levantan maquillados este se acuestan bien peñaditos los artistas puede ser que la diferencia es que trabajamos con eso ¿sabes? sí nosotros trabajamos con nuestras vivencias nosotros eso es nuestro material o sea para un arquitecto pues el material es la varilla ¿no? y el lápiz y el restirador y los planos para nosotros nuestra materia prima es nuestro corazón nuestra mente y nuestro cuerpo entonces si si es distinto puede ser que nos vean como más asumidos en ciertos problemas porque tenemos que asumirlos para trabajar con ellos pero no estamos del todo salvados del del mundo de los problemas claro porque viven en el mundo real lo transformamos en algo creativo pero pero sí no, sí tenemos muchos ¿tienes tiempo? mis problemas este total somos poquitos aquí en el estudio tú no te preocupes de la escuela 60 la realidad de bullying está más fuerte que antes hasta rebasa la acción la ficción sí totalmente de acuerdo sí cosas que a veces me imagino que un niño que no se imagina que nada más ve en películas es que todo es violento sí o sea yo hoy que soy mamá ¿no? veo la vida en general de manera muy distinta y veo las películas y si hay momentos en que digo esto no es para niños porque hay esto en una película de niños muy indignada ¿no? y los estamos bombardeando con violencia entonces a mí por ejemplo me da risa ¿no? es que hace cabaret Dios mío ¿qué hago en el cabaret? ¿saben qué hago? llego a las 9 doy mi función me dan las 12 llego a mi casa me baño y me duermo me tomo una lechita y una concha de chocolate y me duermo o sea soy la señora más fresa de este mundo lo que vivimos hoy en día en nuestro país nuestra realidad no es nada fresa en realidad no está nada tranquilo la violencia a la que están expuestos los jóvenes no es cosa pequeña en realidad entonces si en tu casa hay un entorno violento si en tu escuela hay un entorno violento si tú prendes las noticias hay violencia si tú ves las telenovelas si hay violencia si tú ves las caricaturas si hay violencia ¿qué aprendes? violencia es que es A, B, C es muy sencillo ¿no? o sea tampoco es que los voy a poner a los niños de secundaria a ver Barney no porque eso también es violento un dinosaurio morado que canta y con unos niños es muy raro pero pero bueno creo que también hay que dejar de tratarlos como tontos son jóvenes son niños no son tontos saben muy bien lo que está sucediendo entienden perfectamente todo lo que sucede en el mundo y lo tienen muy claro lo tienen más claro que nosotros los adultos cuando vamos creciendo vamos perdiendo inteligencia y claridad yo sí lo creo los niños son muy listos bastante y se dan cuenta de las cosas mi hija de repente me dice eso es violento ¿verdad? sí mi amor es violento no lo veas ¿no? o no lo repitas Alejandra en ese aspecto hay dos cosas que te quiero pedir ¿qué consejo le das uno a los chicos que sufren bullying? mira jóvenes de 12 13 14 15 hasta 16 años de secundarias técnicas es muy difícil salir de eso pero tenemos que ser responsables porque no somos víctimas somos personas completas con las mismas capacidades que los demás que nos ponemos en esa situación por azares del destino por situaciones familiares si la primera opción es buscar ayuda en un adulto en el que confíen en tu mejor amigo si sacar toda esa carga negativa porque si duele si te lastima incluso puede lastimarte físicamente digamos realmente buscar ayuda no es que vayas a acusar pero es que si tienes que abrir la boca o sea no puedes vivir esa situación y quedarte callado pero también tienes que entender que tú te estás poniendo ahí eso es lo fuerte y eso es lo doloroso porque tú estás haciendo todo lo posible claro es un círculo vicioso ¿no? o sea no empieza de la nada un día alguien te pega y tú te sientes menos y hasta que llegas al punto donde te sabes menos es muy fuerte y no hay otra más que pedir ayuda pedir ayuda con tus papás con tus tíos con un psicólogo con el consejero de la escuela escribir creo que también estos momentos de dolor de la vida te vuelven un ser creativo ¿no? hay que aprender a a a transmutar todas esas vivencias y volverlas algo positivo no está fácil no es sencillo pero sí si tú no te expresas y no pides ayuda vas a acabar encarnando todo ese dolor y vivir así no vale la pena claro claro que sí y el otro consejo a los que hacen bullying porque sabemos o sea el niño se identifica yo le pego yo eso claro y es chistoso sí y todos se ríen ¿no? sí mira seguramente los que hacen bullying se deben estar riendo ahorita ¿no? pero es esa risa nerviosa que que te conecta con algo que te duele también eso creo que es todavía más difícil ¿no? salirte del porque además si yo era el bully y yo molestaba a un chavito y de repente me vuelvo bueno bondadoso ¿en qué posición me pongo? ¿no? en ninguna te vuelves un ser humano no hay que tener miedo o sea una vez que intentas algo de última si no funciona te vuelves otra vez un ganaya ¿sabes? inténtalo no pierdes nada y realmente ve de dónde viene ese dolor y de dónde viene esa violencia y de dónde está saliendo toda esa carga negativa y todo ese impulso por fregar al de al lado ¿qué es lo que estás queriendo decir? también yo siempre yo siempre les recomiendo que escriban ¿no? porque no es que te vas a volver escritor pero te vas a leer después y eso es un gran ejercicio porque muchas veces uno piensa cosas y se te olvidan o no te detienes a pensar en algo y todo el mundo me dice es que escribir es muy difícil y no empieza escribiendo vas a ver que va a empezar a salir todo lo que te está pasando y al final de la hoja vas a leer unas cosas que te da miedo que te da miedo porque están dentro de ti ¿sí? no porque sean malas sino porque es lo que tú estás sintiendo y entonces en cuanto lo lees dices ¡ah! salió puedo puedo vivir con eso aquí está está en papel ¿sabes? no es un monstruo no es un dragón que me come las noches no es un papel es una situación que puedo hacer así es un ejercicio que yo hago con mi hija ¿no? cuando tiene pesadillas digo dibuja tus pesadillas y después las tiramos ¿no? y ya se fue la pesadilla pues es que sí ¿no? no está no está en medida en que tú no lo alimentes si tú alimentas esos miedos se hacen grandes si tú los pones como lo que son situaciones que puedes cambiar a lo que sigue claro y Alejandra me encantaría seguir platicando contigo pero ¡ay! el tiempo el tiempo de la Escuela 22 muchas felicidades de verdad qué persona tan agradable inteligente y la facilidad de palabra es un placer conocer yo les dije que hablaba mucho no pero bueno es que todo esto mira son cosas que vivimos diario y son cosas que nos estás quitando el velo de lo de que los artistas no comen de que los artistas no van al baño de que los artistas se levantan con la pestaña no usamos desodorante no usan desodorante siempre están peinados etcétera etcétera sí como tip nunca vayan al teatro a primera fila les cae el sudor de los actores entonces bueno yo te invito para el libro claro inclusive para hacer ¿por qué no? un pequeño taller una pequeña conferencia aquí con los chicos sí yo encantada porque son temas muy importantes yo también lo creo y que nos sirve también para para conocerte te digo mucha gente está encantada aquí de conocerte de saber que eres de carne y hueso sí más carne que hueso pero sí entonces muchas gracias de verdad y pues todo lo que pasaste la travesía para llegar hasta acá sí lo logré es que nuestra ciudad de México es preciosa pero conflictiva y caótica totalmente muchas gracias yo encantada de venir cuando me inviten yo aquí estoy feliz para yo espero ponernos de acuerdo en este ciclo escolar pudiera ser o el otro pero nos ponemos de acuerdo hablan y yo vengo ya se llegan ya no hay problema ya saben los atajos muy bien te lo agradezco mucho de verdad Alejandra y pues muchos saludos chicos de verdad escuchen esto viene de alguien que lo ha sufrido que lo ha padecido y que sabe que no está dando un consejo nada más porque lo está viendo sino está dando el consejo porque lo vivió soy Yoa Armenta y pues bueno nos vemos y nos escuchamos aquí en Dejes TV y Dejes Radio porque Dejes TV te ve aprendiendo hasta la próxima La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comercial de 2012 absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales Por esta razón nuestros programas de televisión radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos Si desea algún material específico póngase en contacto con nosotros de televisión en el Distrito Federal